Sí, pero ahí fotógrafo le gusta esta carta sobre su carta... A la carta Andere. ... por su pelo y por uejicuáy. Pero el hecho de que se sacala esta carta. De acuerdo. El hecho de que se sacala esta carta. Algozó al derece. Yo lo voy a hacer esta noche, mi padre. El hecho de que se sacala esta carta, a su hijo de los juventudes, a su hijo de los juventudes, a su hijo de los juventudes... a su hijo de los juventudes, a su hijo de los juventudes. Sí. Pero el ucá se le ha infotocopia en su carta. A, el hecho de que acá están de las fotocopias, allá por el descuento, las hayas con su pelgui. Exacto. A que seguramente en el descuento haya obtuizatas. Ja, 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 ja. A ella por un lado, vean, aquí. Bueno. Ahí, me tranquilo. Porque el roño, todo está con Chico, vean, porque acá está una democracia. Si. Y una democracia en serio, además. Hay por un lado, añade amigo, libro. Hay por un, por nada, voy a ver. Solamente tengo para él una respuesta. Eh, un, solamente un... ¿Y la sube? No, no, escribí la libro, vean. La libro que escribí, añade. Hay por un paitela y libro. Pero que viene, entonces le va a poner... Porque Chile de acá siempre está, está dispuesto para todo. Eh, ya, ya, tranquilo. Si, añade, 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 añade. Bueno,yt profesor, entonces ha por donde has generado, añade, 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 añade. A, ajá. Ahí con la Secretaria de Internacional del Mopoco, ¿sí? ¿A Centro-ueña. discur-? Sí. Ah, sí. Eh, a, entonces es que ¡tustandino hace leؤ thinking! Ahí, potable, buscar inmediatamente una carta en la cual yo espero solicitado a desmagazar asover these Janine. Yandrella y Cogahí, y después de ir para afuera. Así es. Además, Yandrella y Cogahí, apoyar ya la democracia. Yandrella y Cogahí, y con este problema mío, y con este amigo y lo haré ahí, pero con este totalmente resuelto, porque se hizo uno de los actos democráticos más limpios de la historia del coloradismo, desde que se fundó. Leí el escenario, este me puso muy contento. De modo que, todas las respuestas a los problemas humanos originan en la democracia. Entonces, lo único, digamos, la Colorado, Coyonita, oíste, Inés, 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 ¿no? Sí. Coyonita, oíste, Inés, 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 Inés. Lo único que nosotros tenemos que, digamos, ahora, es empujar un poco... Se imagina, por ejemplo, que nosotros la comisión es miembro del acuerdo. Pero nosotros tenemos nuestra independencia. Claro. Independencia, además, que lo aceptemos. Ah, bueno, de paso, ya que andemos poco, de paso, ya que andemos poco, de paso, es como una especie de apéndice del acuerdo. Ustedes tienen problemas. Tienen problemas para el partido del Paraguay, un problema para nosotros. porque Ñandés, ciertamente, demócratas. Pero, de ahí por ahí va, eba, Ñandés ya comprometeo la, Ñandés, identidad partidaria en una empresa medio... eh... oscura. ... Ñandés, demócratas, o ganáramos la elección, pe, Ñandés, era la escuela de la poder. Pero... eh... Ñandés, y pa, pa, por nada, de ahí la Ñandés de voto, ya está... cierto para la mayoría de la escuela. Pero, ¿cuá se iba a hacer, ¿cuá se iba a hacer, ya se iba a hacer? Sí. ¿Se iba a hacer, ya se los va a hacer? No, no... pero... aquí está así que, oye, a la escuela de Código, hay pago, ya por 1904, ¿cuá se iba a hacer? Hasta 1904, más ahora, una revolución, de, por, o, a, o no va a hacer, y, por ahí, uno solo, fuera de él partido. Ya me oía, por ejemplo, en el Parlamento, desde... por 1904, oye, pronunciar el último discurso contra el régimen, nos vemos bien que el cuartel enemigo, no he de su parte al nivel de la democracia suiza ni de la democracia americana ni mucho menos de la democracia inglesa, como siempre Como siempre, ñandé cosete en Biguayo, aúpepe ñixté, o ñabuina, porque ñandé ñayme, sumamente esclarecido en ese asunto, porque ñambotirú y la carro, ñanémitán, ñay, ya, ya, se sancionó toda la historia hasta, hasta el fondo. Bueno, Episaño, espero entonces tu carta, esto que me manda, y esto te lo pido que, por favor, me lo despaches ya, hoy. Más, asunto de acuerdo, pensá que UPR, si es una indé o indé, es una condición, la pechete tirado del acuerdo, ni cosa por el estilo para eso, pero ha de haber posiblemente un precepto que diga que nosotros estamos identificados con el coloradismo histórico, y el pueblo colorado que está en el Paraguay es nuestro pueblo, y los equivocados del coloradismo son nuestros correligionarios equivocados, pero nosotros no somos por quemar, para quemarlo en el fuego, porque disientan de nosotros o nos hayan perseguido. Pero, este, Episaño, no te preocupes, nosotros tenemos nuestra independencia, por eso estaba hablando en los términos que hablamos, ¿eh? Sí, ya sé, UPR, ahí hay independencia, pero independencia es a la escuela, cuán hay TPO identificar con el coloradismo, con el estornismo. En cambio, muchos parlamentarios liberales del tiempo de estos, ¿eh?, por lo menos peando ya puede ir, ¿entendé?, o distinguir muy bien al coloradismo oficialista y al coloradismo propiamente. Sí, pero, no te preocupes, Episaño, de que nosotros estamos en dos tareas. La comisión, digo, tengo la comisión de uno, ¿dónde? Ah, el código de la asamblea de la comisión, pues, dije, ayer, a ver, a la carta de la nota, ¿eh?, ¿eh?, ahorita la comisión me religió por tres años, como secretario general, es un honor para el partido colorado de eso. ¿Cómo no?, ¿no?, ¿no?, sí, porque la comisión Penta y Poy la colorado como coindorina, ajá, se religió y viene como secretario general, y la comisión, pues, es muy prestigiosa aquí, y en todo el mundo, pues, es un pampareteina. Entonces, la comisión no se fue a caer, porque la comisión no es una organización así. La correcola y mi independencia va a ser ese ruido, pero se debe aceptar y ver como trabajador por el paraguay. Y nadie duda de mi honestidad con el paraguay. Pero, ¿cómo no? Sí, nadie duda. Claro. Entonces, seuste a honrar a Menende, porque la ser único que combate es del 47. Ah, toda la noche se me indujaje, se. Toda la noche. De que ya por por nada, amigo. En mi año no me gusta, mi... No me gusta, ¿verdad? Sí. En mi año no me gusta. Sí, 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 bueno, y lo hace, se parece, se dice, ahí. O sea, amigo, agradecerte infinitamente todas esas cosas y estar tranquilo por todos los conceptos. La única cosa, ñandé como colorado, nadie se llama a ver, o aprovechar la ñana inocencia, porque ñandé con ñana inocente, ña, o de aprovechar la ñana inocente y ñandé por la ñana tembi guayno. Apreteía a un bolleré ñandereje la garrota y por la ñana. Apreteía a un hombre de derecha, hombre de derecha, hombre de derecha. Con un odio feroz contra el coloradismo. Se ha reproducido, y le ha comentado, ñune. Bueno, apreteía a ver, el acuerdo de ñana, no, el que estuvo muy bien en los últimos tiempos es Rez. ¿Tres? Tres. Ahora, de mi manera, te acuerdo ahí con González Casabianca, le hicieron un reportaje. Para recibir 20 más. Bueno, está muy bien, está muy bien González Casabianca, pero él tiene que entender que nosotros somos muy claros. No podemos andar con ninguna adobitación. No podemos usar ningún argumento que no sea limpio y terminante. Sí, pero, González Casabianca, tengo ahí por una guana, o unidad partidaria, lo máximo que se pueda. O sea, y ahí se marquen, porque yo no soy amistad al Mopoco, pues. Pero yo no me siento, yo me siento tan por Mopoco como me siento tan cerca de ti. Porque todos estamos en la misma línea y vamos a tener que estar a Ejagües Andrés de ahí, inclusive a mí, a Paraguay, Pueñegina. Por ejemplo, Pueñegina, Pueñegina García, de Paraguay, 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 y de Paraguay, de los presos políticos con un gráfico y todas esas cosas. Arsenio Vera entonces vivía, y Arsenio Vera escribió, porque yo no avisé a nadie, absolutamente nadie, yo no sé cómo, él se enteró y estuvo en el acto. MÁNDAME ESO. No, pero no, pero ya se corta, si está tranquilamente que en la tribuna de Asunción con la firma de Arsenio Vera. MÁNDAME ESO. No, 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 no. El acto en la tribuna, por ahí. Perfecto, bueno, bueno, encantado. Bueno. Muchas gracias. Te abrazo con la invariable amistad, Epifanio. Igualmente, igualmente, con todo el corazón.